Hola, bienvenido nuevamente a una segunda cápsula del taller de guitarra, en la cual aprenderemos dos ejercicios más que nos van a acompañar en esta digitación que tenemos que tener de nuestra mano izquierda, en la cual decíamos que tenía que ir con una uñeta alternada, abajo, arriba, abajo, arriba. Ahora, dentro de eso, con la uñeta, acuérdense que nosotros voy a volver a repetir algunas cosas que se nos hayan escapado, se nos hayan ido, la uñeta tiene que tener una posición de esta forma en la mano derecha, cosa que en el momento que cuando se pase de nuevo en la guitarra quede justo por encima de las cuerdas y obviamente que ese movimiento de uñeta alternada, tiene que ir abajo, arriba, abajo, arriba. Tiene que ir por cada una de las cuerdas, acuérdense que nosotros también nombramos en el taller anterior, que tenemos las seis cuerdas de la guitarra, que las contabilizamos como primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Aquí tenemos otro diagrama, como lo estábamos viendo, graficando, tenemos el ejercicio número 2, en el cual dice que tenemos el clavijero, ¿no es cierto? Tenemos el diagrama completo, donde tenemos 1, 2 y 4. No tenemos lo mismo que teníamos la semana anterior, que era 1, 2, 3, 4. El ejercicio era que teníamos 1, 2, 3, 4, pasando por cada una de las cuerdas. Si bien, voy a volver a recordar que teníamos, esto lo veíamos al revés de lo que era el clavijero normal. Tenemos desde la sexta hasta la primera, esto simboliza las cuerdas, estas líneas, las cuerdas de la guitarra, y el clavijero. Y esta línea gruesa era la nuez por donde pasan las cuerdas. Vuelvo a repetir, y sería esto, de acá. La posición de la cejuela o la nuez, o la núclea, que se conoce. Ahora, dentro de eso, tenemos lo siguiente. En el ejercicio número 2, acordémonos también que tenemos nuestros dedos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mano izquierda. 1, 2, 3, 4. Mano derecha, uñeta. Y lo que simbolizamos de la uñeta alternada, lo voy a graficar acá, era esto, que hacíamos nosotros. Uñeta alternada abajo, arriba, abajo, y arriba. Ahora, ese movimiento que teníamos de la uñeta alternada, abajo, arriba, abajo, arriba, era graficado por los cuatro movimientos de nuestros dedos que iban en el diapasol, cargando cada una de las cuerdas entre los espacios, de los frets, que esto simbolizaba los frets. Acuérdense, las líneas. Dentro de eso, tenemos que teníamos movimiento abajo, arriba, abajo, y arriba. Abajo, arriba, abajo, y arriba. Ahora, ese era nuestro primer movimiento de uñeta alternada, pero nos encontramos con algo distinto en este segundo ejercicio, y es en el cual que tenemos dos dedos. Uno, dos, cuatro. Uno, dos, cuatro. Uno, dos, cuatro. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en este movimiento, nosotros no tenemos estos golpes ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se nos elimina uno. Inmediatamente ya no nos queda en eso, sino que tenemos esto. Siempre acuérdense que el ejercicio se parte hacia abajo. Tenemos abajo, arriba, abajo. Lo cual nos quedaría de la siguiente manera. Cuando tengamos la guitarra, yo lo voy a graficar en un ejercicio. Voy a acercar la cámara y voy a graficar el ejercicio cómo se realiza. Pero acuérdense que tenemos de la siguiente forma. El ejercicio quedaría de esta manera. Acuérdense que nosotros tomamos la guitarra con el pulgar en el mástic. Ya teníamos nuestros dedos en nuestra posición así. Teníamos la uñeta que la graficamos de esta manera. Entonces, ahora lo que nosotros hacemos es ocupar dedo uno, dedo dos, dedo cuatro, dedo tres. No lo estamos ocupando. Ese va a quedar para el ejercicio número tres. Ojo con eso. Y aquí es donde vamos a hacer la variación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo siguiente. Acuérdense que con esto estamos abordando, estamos haciendo un ejercicio de coordinación de las dos manos, ¿ya? Para tener un movimiento más fluido en el momento de tocar la guitarra. Y lo otro para poder saber cada una de las cuerdas. Esto se va grabando en nuestra memoria. En un pequeño espacio se va grabando los movimientos de que voy cuerda por cuerda y no puedo ir tocando todas las cuerdas al mismo tiempo. Entonces, esto quedaría de la siguiente forma. Dedo uno, abajo. Dedo dos, arriba. Dedo cuatro, abajo. Después parto de nuevo abajo, arriba, abajo. Después abajo, arriba, abajo. Para poder pasando por la secuencia completa que tengo a continuación. Ya. Esto quedaría de la siguiente forma. Ya. A continuación, vamos a realizar de la siguiente manera nuestro ejercicio. Decíamos que tenemos dedo uno, dos, cuatro. 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 Cuando pasamos por todo nuestro mástil o diapasón. Y el movimiento de la cuerda que era abajo, arriba, abajo y arriba. Y esto va por cuerda. Y esto va por cuerda. Partimos desde la sexta, desde la sexta cuerda hasta la primera cuerda. Ya. Entonces, tenemos lo siguiente. Ejercicio sería así. Abajo, arriba, abajo, 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 arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, abajo arriba abajo abajo arriba abajo ahora antes de hacer el ejercicio procurar siempre que la guitarra esté afinada así que le doy la entonación de la primera cuerda 2ª cuerda 3ª cuerda 4ª cuerda 5ª cuerda y nuestra última cuerda la 6ª cuerda ahora bien teniendo nuestra guitarra afinada ahí es un acorde eso lo vamos a ver más adelante practicamos nuestro ejercicio de tres partes 1 2 4 y que vamos uno por uno haciéndolo ojo vamos abajo arriba abajo 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 arriba abajo 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 arriba abajo 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 Abajo. Acuérdense. Primer ejercicio. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro movimientos. Tuñita alternada. Uno, dos, tres, cuatro. Es el anterior. Pero ahora tenemos el ejercicio de. Uno, dos, cuatro. 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 Y eso obviamente que. Se practica lento. Y que no le suene cortado. Vuelvo a repetir. No, esto. Error. No debe ser. Si fluido. No importa que sea súper lento. Pero la idea es que no se corte el sonido. A diferencia del primer ejercicio. Que eran todos los dedos. Vamos ahora intercalando. Nuestro dedo tres. Quedó afuera. Nos está ocupando. Y es el que tenemos que practicar. Ahora vamos a pasar al ejercicio número dos. Bien. En nuestro ejercicio. Ahora. Número. Tres. Consiste de lo siguiente. En el ejercicio anterior. Estábamos. Que teníamos. La posición. Uno. Dos. Cuatro. Ahora. En este ejercicio número tres. Se nos desaparece. El número dos. O sea. Nuestro dedo número dos. Acuérdense que todos estos círculos. Que están aquí puestos. Dentro de las líneas. Que son las cuerdas. Estas son las cuerdas. No las voy a volver a colocar. La idea es que se lo vayan aprendiendo de a poco. El clavijero y todo lo demás. Los frets. Son las líneas que van cortando. Teníamos lo siguiente. Teníamos que el dedo número dos. Estaba al lado. Y llegamos hacia nuestro dedo número cuatro. Pasa lo siguiente. Como son ejercicios. Netamente. De coordinación. Que es lo que necesitamos nosotros. De que primero. Estábamos con ejercicio. El primer ejercicio nosotros. Dedo uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. De ejercicio número dos. Uno. Dos. Cuatro. Uno. Dos. Cuatro. Ejercicio número tres. Y este es el otro que también tiene que practicar. Que la secuencia es poder tener una coordinación de nuestros dedos. A ver. Para que me entienda un poquito más. Coordinación de nuestros dedos. Uno. Dos. Dos. Tres. 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 Cuatro. Tenemos. Dos dedos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Teníamos uno. Dos. Tres. Cuatro. Vuelvo a repetir. Lo que estamos haciendo coordinación nosotros. Es con estos dedos. Poder tener una coordinación primero. Uno. Dos. Cuatro. Uno. Dos. Cuatro. Uno. Tres. Cuatro. Uno. Tres. Cuatro. Uno. Tres. Intercalarlo. Dependiendo de los ejercicios. Obviamente que. Dentro del tiempo que ustedes lo pueden ir practicando. Y la idea siempre yo les digo. Practicar. Unos 15 a 20 minutos. Por día. O día por medio. Podrá poder ir avanzando aquellos que tienen menos tiempo. Y les va a ayudar un montón en la coordinación. Ahora. Lo otro. Y explico. Este es un método de guitarra. Que a mí me ha servido por años. 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 Enseñándoselo a los chicos y a los niños de la escuela. Sirve para adultos. Para todo tipo de edad. Sí. La idea es que siempre. Si son niños más pequeñitos. Puedan alcanzar el mástil. Y las cuerdas de abajo hacia arriba. Manteniendo el pulgar en la mitad del mástil. Si se pueden hacer eso. Van a poder hacer el ejercicio. Siempre yo recomiendo que. Desde quinto hacia arriba. Pero también hay alumnos de cuarto que sí pueden. Que pueden realizar. Y adultos para todo tipo de adultos. Aquí no hay edad. No hay un límite de edad para decir. No. Usted hasta esta edad puede aprender. No. Todos. Por eso son estos talleres. Para que puedan aprender todo. Si tienen el instrumento y tienen las ganas de aprender. Ocúpelos. Sáquenle provecho. Y aparte que vamos a ir aprendiendo. Harta cositas. Lógico. Todo va paso a paso. Todo cuesta. Los dedos de primera. Duele la parte de arriba. Sí. Molesta. No es un dolor que sea insoportable. Porque hay que presionar las cuerdas para que suenen. Pero eso con el tiempo ya se pasa. Más de dos o tres semanas ya después se le va a quitar el dolor de los dedos. Y es algo soportable. Y aparte que después se hace súper entretenido. Cuando uno empieza a sacar canción. Principalmente cuando empieza a tocar los acordes. Por lo que vamos de aquí a más adelante. Ahora. ¿Qué es lo otro? Tener en claro esto. Esto nunca debe olvidarse. Por favor. Dedo 1, 2, 3, 4. Pero siempre marcando nuestras distintas secuencias. Y por ejemplo. Vuelvo a recargar los ejercicios. Teníamos la semana pasada el ejercicio número 1. 1, 2, 3, 4. Ocupamos nuestros cuatro dedos con cuatro movimientos de uñeta alternada. Ejercicio número 2. Con tres movimientos de uñeta alternada. Pero ocupamos dedos 1, 2, 4. Con tres movimientos. Ahora. También tres movimientos de uñeta alternada. Pero ocupamos el dedo 1, 3, 4. 1, 3, 4. Y ahí se nos forma una coordinación. Que es para poder que nuestro cerebro vaya así como destrabando. Así que muevo el dedo uno. Muevo el otro dedo. Y que viene otro. Y haciendo una distinta tipo de secuencia. ¿Ya? Vamos a ver cómo funciona este siguiente ejercicio. Y viendo siendo el ejercicio 2 después. Y el ejercicio número 3. Ya. A continuación. Ya sabemos que en estos dos ejercicios tenemos que pasar cuerda por cuerda. Desde la sexta cuerda hasta la primera cuerda. Pasando con tres golpes de uñeta alternada. Abajo. Arriba. Abajo. Después de nuevo. Abajo. Arriba. Abajo. Esos tres movimientos tienen que ir acompañados con lo que estábamos hablando de nuestros dedos. Vamos a hacer el ejercicio número 3. Que decíamos que es dedo. Acuérdense. Voy a volver a repetir. Que no se olvide. Este pulgar. Puesto en el mástil. Y que nos va a ayudar a avanzar. No lo coloque en más arriba. Si no nos va a cortar el espacio. Siempre tiene que quedar como esa luz. Entre medio de aquí. Para que los dedos puedan bajar y subir. Fácilmente. La mano nos queda como 90 grados. Ahora. Dentro de eso. Tenemos lo siguiente. El ejercicio consta de la siguiente manera. Dice. Dedo 1. Dedo 3. Dedo 4. Y esto sería. Abajo. Arriba. Abajo. ¿Qué quiere decir? Que entre el ejercicio número 2 y el ejercicio número 3. Que es el que estamos viendo ahora a continuación. Los movimientos de uñitas alternadas son exactamente igual. Abajo. Arriba. Abajo. Por cada una de las cuerdas. Siempre hacia abajo partiendo. Ahora. ¿Qué es lo otro? La única diferencia. Que en vez de. El dedo dominante es el 1. Los que van variando son el dedo 2. O 3. 2 o 3. 1 y 4. Siempre están presentes. En nuestra. Bajada de las cuerdas. Entonces partimos. Dedo 1. Dedo 3. Dedo 4. Son los más complicados estos. Va a costar un poquito. Pero no es difícil. Sería de la siguiente manera. Abajo. Arriba. Abajo. 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 Arriba. Abajo. Abajo. Arriba. Abajo. Abajo. Arriba. Abajo. Abajo. Arriba. Abajo. Sería. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Ejercicio número 2. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Recuerde que practicarlo lento, yo lo estoy haciendo rápido para poder mostrarlo Ejercicio número 3 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4 La idea es que cuando lo aprenda bien, ir aplicándolo un poquito de velocidad Si bien esto ya está rápido, para aquellos que están comenzando La idea es practicarlo siempre cuando ya se lo aprenda una modalidad de tiempo determinada Que sea lento primero, siempre lento, siempre lento y bien seguro Lo va apurando de a poquitito, lo que usted va pudiendo hacer Hacemos 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4 Y ahí estarían nuestros dos ejercicios Voy a hacer primero de nuevo el ejercicio número 2 Y después el ejercicio número 3 La idea es que siempre lo aprenda al ritmo que usted lo pueda hacer No apurándolo Si lo apura, va a cometer errores Va a tapar pifia En el sentido de que Va a mezclarse sonidos que no van a ser los correctos Por eso que yo le di la afinación de la guitarra Como la estoy ocupando a la hora La afinación estándar es mi Y ir mezclando La idea es practicar La clave de esto está todo en practicar Mientras usted pueda Lo ideal es unos 15 minutos Sería 15 o 20 minutos por día Si no puede día por medio Y si no Si tiene algunos días específicos Dedíquelo un poquito más de tiempo O los fines de semana Para poder ir avanzando Mientras más practique Más luego va a avanzar Así que Yo me despido Esta es la segunda cápsula del taller de guitarra Y la próxima Vamos a ir avanzando Y vamos a ir viendo Cómo se van formando Los primeros acordes Vamos a ir viendo Los primeros acordes Pero también vamos a ir recordando Todo lo que hemos visto hasta atrás Así que Me despido Que estén súper bien Cuídense mucho Chau